El embarazo es una etapa de profundos cambios en la vida de la mujer y también de los padres y las familias. El municipio de Maipú con salud y acción social y el hospital municipal continúa ofreciendo todo el año los cursos de preparto. En encuentros semanales entretenidos, dinámicos y divertidos se brinda información, contención y sobre todo se aclaran dudas sobre este trascendente momento en la vida humana. Hoy te contamos todo sobre los cursos de preparto. Bueno, el curso de preparto por suerte muy bien. Este mes empezaron y tengo 11 en este momento. Y el año que terminamos con 10. Y bueno, estamos todos los martes, seguimos todos los martes de 15 a 17 en el hospital. Más o menos 6, 7 clases son. Las chicas están muy contentas. Las mujeres se encuentran en el curso a partir del sexto mes con ejercicios de relajación que hacemos. Les explico en la etapa que están, que es todo el desarrollo del bebé. Los controles, la importancia de los controles en el embarazo. Y hacemos ejercicio con esferodinamia, que son las pelotas para la relajación. Y enseñamos también la importancia de la respiración en el momento del parto. Bueno, el resultado positivo que veo en el curso es que las primerizas, generalmente que son las que tienen muchos miedos, te cuentan que en el momento del parto se sintieron más relajadas, más contenidas. Y al estar más informadas, están más preparadas y viven en el momento con más plenitud. Bueno, los consejos para las mamás que no saben que está el curso, sería decirles que es muy importante para que ellas estén más tranquilas, para que sepan las cosas que les pasan durante el embarazo y no se asusten, para que puedan relajarse y lleguen al momento del nacimiento de su bebé con más felicidad. En la ciudad de Maipú sí hay varios embarazos adolescentes, pero en las estadísticas se ve que no es tanto la falla, digamos, del sistema de salud, sino es más el deseo del adolescente. Generalmente la embarazada, en el momento que llega al curso, tiene mucha ansiedad. Es una mezcla de felicidad, angustia, pero generalmente es más ansiedad lo que tiene, porque quiere que llegue ya el momento del parto, para conocer a su bebé. Y la mamá que ya tiene dos o tres hijos, hay mamás que me han contado que el curso igual les sirve, porque en el primer embarazo o en el segundo no lo han hecho, y a lo mejor se encontraban en el momento del parto que no sabían cómo respirar, entonces igual van al curso y ellas cuentan una linda experiencia. Bueno, los tres consejos que le puedo dar a la embarazada desde el comienzo del embarazo, que tenga una buena alimentación, que acuda a todos sus controles y que esté atenta a todos los movimientos del bebé o las pérdidas que pueda llegar a tener, que para eso es el curso que les explicamos para que estén más tranquilas.